Y más de 50.000 estudiantes del Departamento de Arauca se quedaron dos días sin clases debido al paro de docentes que realiza FECODE a nivel nacional. Rectores son autónomos para recuperar las clases de esos dos días. Durante dos días, los docentes del Departamento de Arauca se unen a la protesta nacional que realizan los maestros. Más de 50.000 estudiantes se quedaron sin clases durante dos días. En este momento, los días 19 y 20, ACEDAR está en reuniones periódicas por los municipios, en asambleas permanentes por los municipios, hoy y mañana con los diferentes docentes. Según la Secretaría de Educación Departamental, la protesta de los docentes por la problemática que se está presentando a nivel nacional en materia de educación. Por toda la problemática, a nivel nacional se está viendo la problemática en cuanto a salud, ellos piden la reforma de inmediato del Sistema General de Participaciones, porque realmente en el Plan Nacional de Desarrollo hay muy pocos elementos de qué hablar para la educación, especialmente en el Departamento de Arauca y para la educación a nivel nacional. La jefe de la cartera de educación departamental dijo que unos 59.000 estudiantes son los afectados por la parálisis de los maestros. En este momento estamos hablando de más de 59.000 estudiantes que están matriculados en el CIMAT, en el Departamento de Arauca. Para la funcionaria, los rectores de las diferentes instituciones educativas diseñarán estrategias para recuperar las clases de los dos días. Los rectores en las diferentes instituciones diseñarán algunas actividades para el cumplimiento del calendario escolar. Estoy diciendo que ellos, una vez terminado, diseñarán esos días en donde se van a recuperar las actividades pedagógicas. Por último, manifestó que el tema de recuperación será evaluado por los rectores de cada colegio. Lo acordarán las instituciones, especialmente teniendo en cuenta la autonomía que tienen los rectores en las diferentes instituciones educativas. Los días 19 y 20 de marzo del presente año, los docentes paralizaron sus actividades en las diferentes instituciones educativas de esta región del país.